Pero ha quitado el Perú por flores, no tiene flores, flores, que toma su tiempo, sigue flores, flores, ¡ahí, vamos! El buen momento que está pasando la actual selección peruana de fútbol y en sus últimas victorias en el marco de los partidos de eliminatorias al Mundial Rusia 2018 fueron comentadas hoy por el ex seleccionado nacional profesor Otorino Sartor Espinosa. Me ha dado esta oportunidad de poder hacer un comentario sobre lo que está pasando actualmente con la selección. Es muy favorable para el grupo peruano. Bastante alegría para el Perú. Ya tenemos un equipo que podemos responder. ¿Qué opina de los arqueritos o del arquerito? Los arqueritos, el chico nuevo, el primer partido, los nervios. El profesor Otorino también se refirió a la convocatoria de cuatro jóvenes arqueros por parte del director técnico Ricardo Gareca. Gareca, alemán cuatro arqueros, es la protagonista de la parte de él. Esperamos que el presidente de la primera vez sea el más indicado. Claro. Y díganos qué expectativa, porque el encuentro con Argentina ya se nos viene. Claro que sí, es un partido que más le interesa a ellos, más la preocupación es de ellos, que de nosotros, ¿no? ¿Viste? Nosotros también, como diputados, ¿cuál es la actitud que se está jugando como hasta ahora, está cumpliendo el equipo? Y que se preocupen ellos. Claro, no nosotros. No nosotros. Y la bombonera ya, cuando son unos chicos, tienen que darse cuenta de que aparentemente es un campo chico. Otorinos Artores Pindosa informó sobre el actual trabajo que realiza en busca de formar nuevos arqueros y que tiene a cargo en la Escuela de Arqueros Chancallanos. Seguimos adelante, esperando que en el futuro salgan algunos de esos chicos a Lima, pero la falta de tamaño mayormente está afectando. Pero hay pequeños personas que tienen buena estatura, todavía pueden crecer. En la red está, en la red está. Ya. Porque ya todos están tomando bien sus respectivos clubes así. Don Otorinos Artores Pindosa, ex-seleccionado nacional de fútbol, que hoy, 18 de septiembre, está de cumpleaños, celebrando 74 años de vida. Saludarlo por su día, su onomástico hoy día que lo hemos encontrado y pues que pase muy bonito su cumpleaños. Muchas gracias por eso, esperando pasar bien con la familia y los amigos también. Eso te lo doy. Felicidades en su día, don profesor. Gracias. El profesor Otorinos Artores Pindosa, ex-seleccionado nacional de fútbol, hoy, 18 de septiembre, está de cumpleaños, celebrando 74 años y que cumpla muchos más. El reconocido maestro Otorinos Artor, quien hizo vibrar a la población peruana durante su participación vistiendo la camiseta peruana allá por los años 70.